Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, por la presentación de Arquitectos. Primero, las gracias al suporte que ha hecho metálicos, tanto para la exposición como para todas las conferencias que hemos ido rodando en Lisboa, en Turunia y allá de aquí. Muchas gracias a la colegio, porque estamos en la sala y a todos por también estarme aquí entrando en Sabonete. Yo voy a contar rápidamente las ideas generales de los dos proyectos, las dos obras que hay en la exposición. Y después voy a pasar a contar, en un poco más extensa, un proyecto más grande, en el que consideramos que se recogen las ideas generales que mueven los proyectos que se presentan en la exposición y las ideas generales que de alguna forma definen o se van repitiendo son constantes en nuestra forma de trabajar, con las circunstancias de nuestro trabajo y de nuestros encargos. La primera de ellas es una rehabilitación en el Concello de Muros. Es un pequeño centro social, aunque el nombre es Escuela de Deportes Náuticos, en realidad el uso es un pequeño centro social para dar servicio a los vecinos de una pequeña parroquia que se llama Belleria, del Concello de Muros. El solar que no nos encontramos era un terreno, era un relleno que se le había ganado al agua, a una pequeña ensenada de la ría de Muros. Se llevaba utilizando el solar durante mucho tiempo como escombrea, aparte de haber sido como realmente un relleno, se seguía utilizando como escombrea y la edificación estaba en la situación en la que la veis. Las hojas de bamposquería tenían unos problemas constructivos bastante cortos, se estaban abriendo porque, bueno, escasio cubierta se había lavado la tierra en el interior y se estaban abriendo las dos hojas. Entonces, de alguna forma, el primer esfuerzo, el esfuerzo que consideramos más importante de este proyecto, es conseguir que esta edificación se diera por válido, es decir, que no se tirase, y conseguir que este entorno se recuperara con unos valores paisatísticos adecuados al entorno. La situación de nuestra edificación, que es esta que está marcada en un marrón, está en una, como decía, en un relleno que se le llama al mar, en una línea de costa, y tiene unas proporciones de una escala que establece un diálogo y una relación muy atractiva con dos piezas que tiene al lado. Esa era una de las cosas que creíamos más importantes, que era mantener la volumetría y la materialidad que tenía la pieza, porque creíamos que íbamos a ser capaces de mejorarla. El programa era más extenso de lo que la pieza en principio podía coger, por lo que necesitábamos coger en la estructura de cubierta una pequeña bandeja que ampliase la superficie útil, ¿no?, de la edificación. Por lo demás, simplemente, como decíamos, era mantener esa volumetría y recuperar los muros de una costería, para los cubierta, los talleros, los porteros y unos anclados que fueran uniendo y dando estabilidad para las dos obras de una costería. Otra cosa que se mantuvo, cuando nos encontramos en la edificación, todas estas zonas ya no existían, la fábrica de una costería estaba reunida y se habían encapiado con otras de la vía. Se retiraban los ojos de la vía y se aprovecharon estos grandes huecos que habían quedado para establecer vistas con el entorno y potenciar esa volación. Por otro lado, en relación al tratamiento del entorno que he comentado antes, la idea del tratamiento era, bueno, quisimos hacer fiestas, reuniones al pueblo, etc. Entonces la idea para que pudiesen entrar camiones era hacer un pavimento hasta atrás, directamente todo, y una solución de tratamiento de borde como podía ser el paseo marítimo. Poner una barandilla, una línea de fardas en el centro, un pavimento duro y, por lo tanto, pues grabó en un aspecto urbano bastante, porque con piedra con todo esto. Lo que se consiguió fue trasladar una línea de fardas de iluminación a las árboles, a la parte de atrás del solar, retirados del frente, no colocando a barandillas, e hicimos esta prueba de pavimentación, que no deja de ser un mortero para que se utilizó el barro y el propio solar, y él se extendió, mientras él todavía no había acabado de todo el mortero, arena de la zona. De tal forma que conseguimos crear o mantener esta continuidad entre el solar y el entorno, tanto a nivel de imagen, como de continuidad visual, etc. Y, como decía antes, sigue perteneciendo a la línea del mar, sigue teniendo una continuidad a nivel de materiales, y sigue manteniendo la volumitría a esa carretería, que tenía al principio y que relacionaba con los otros dos tiempos. El segundo proyecto de la exposición es una pequeña vivienda en las afueras de Santiago de Tampostela, acerca del aeropuerto. La partera es un residuo urbano, un residuo urbano en el sentido de que no alcanza las medidas mínimas, está en un cruce entre dos pequeñas carreteras o pistas, y está en un entorno de lo considerado expansión del duplo rural, que hoy en día se ha transformado en una colección de piezas autistas, sin ningún tipo de relación ni con las orientaciones, ni con las vistas, ni con la tipología tradicional, ni con las viviendas que tienen alrededor. Piezas de ese tipo, ¿no? En una escala desmesurada, totalmente desimismadas, en un plan igual a la noche de a sur, en las vistas al valle y en las vistas de atrás. Y está en la propuesta que, en los casos de nuestra vivienda, se proponía distanciarse de estas edificaciones, no tanto establecer una discusión estilística o en términos de modernidad, sino una discusión en términos de escala, de proporción, de adecuación a la topografía, a las vistas, a las orientaciones, o con la línea de lo que decían también hoy, Cristina, de cómo se puede imaginar una edificación puesta en un centro de una persona. O sea, si es una edificación que van ahí poniéndose a los demás, metiéndoles en todo o combinándoles por encima del hombro, o simplemente se pone en el sitio que la han dejado con la mayor referencia posible. La pieza se da un acceso por detrás, es para una persona con una discapacidad física, una enfermedad degenerativa, una discapacidad física muy potente, una movilidad muy reducida, se le da un acceso a cotas por la parte de detrás y el desempeño de la parte la se utiliza para crear un pequeño zócalo que permita tener misas hacia el valle, evitando la conexión directa con los peatones y sobre todo los coches que pasan por la pista que te da por delante. Es un esquema muy sencillo de estructura de madera de conectados a árboles con un tefa, y son los retranqueos, las cesiones obligatorias al concello, que en este caso están más titulares, pero están en una esquina con un cruce entre dos pistas, son tantas que al final, eso junto a la necesidad de construir la vivienda en la planta ojo por sacar a una persona con una discapacidad física, acaban definiendo totalmente la forma de la geometría de la vivienda. Como decía antes, es un esquema de cubierta dos aguas de tefa que se acaba deformando y acaba teniendo un aspecto fraccionado hacia el exterior por los propios retranqueos destinados por el perímetro resultante de las cesiones. Esto es lo que le puede dar un aspecto, o puede más que dar un aspecto, utilizábamos unas herramientas que son habituales en los cascos históricos densos, rurales, que es eso, del sitio que tienes, intentando ir al extremo más claro posible, al final una sola cubierta genera distintos volúmenes adosados. Y por último, de la planta solo quería contar, consideramos que es una de las partes territoriales del proyecto, que es una zona cubierta, protegida, que consideramos muy importante para una persona con movilidad lucida, porque es lo único que le permite estar al exterior, en relación con las vistas y con el entorno, pero protegida. Y a este espacio de aquí se transforma en el centro del proyecto y se atrevan volcando todas las estantes. El salón es simplemente un salón bastante amplio, pero que pretendíamos establecer rincones para poder conseguir que, teniendo facilidad para los distintos recorridos, no tuvieras un salón demasiado amplio que diera una sensación como de desamparo. Este es el último proyecto, que es un centro de discapacitados, un centro de recursos para personas con discapacidad, en el ayuntamiento de Sillera, en Mandeira. El motor es Kogami, la consideración gallega de discapacitados, y es una presión hecha por el ayuntamiento. Las presiones hechas por el ayuntamiento, por lo menos en las que le suelen hacer a Kogami, las que nosotros hemos trabajado siempre nos suelen tocar residuos, o sea, siempre suelen tocar lo que nadie quiere, como por otras partes locas. En otros casos son simplemente solares muy difíciles de utilizar, como están pendientes, otros que tienen accesos complicados. En este caso era una pieza que llevaba 25 años abandonada, en un entorno rural, bastante aislado, con un nivel de protección, bastante alto, desde lo que se ha catalogado, y que en principio podía causar, o podía ser un pequeño valor recomendado para Kogami, ya que esta pieza funcionaba como... es una casa grande con sus cuadras y su alpendre, la casa grande, las cuadras y su alpendre, relacionadas con una sola unidad, pero que funcionan como tres edificaciones distintas. Kogami necesitaba para su programa un solo edificio, porque son personas con movilidad reducida, y las ampliaciones permitidas para este tipo de edificaciones eran bastante ajustadas y nos hemos similado una excepcionalidad. Y esto sería la casa grande con un pequeño grano rosado, la zona de las cuadras y la zona del alpendre, la zona del acceso a la parcela y la zona de revelación de circulaciones entre los diferentes tiempos. Este sería el espacio central. Entonces nos veíamos obligados por la superficie requerida por el programa a construir una pieza que uniera o que diera conexión a estas tres preexistencias. El primer problema que teníamos es que, como es habitual en este tipo de edificaciones, como es lógico, cada una de las oleras, forjados y con risas, caía distinta jota. Hacíamos una pieza central que resolvía los pasillos a todas las edificaciones, las comunicaciones verticales, como son estas dos escaleras, un baño y el ascensor. Un ascensor que diera servicio a las plantas altas de las dos edificaciones del alpendre y de la casa grande. El acceso se resolvía con un pequeño recarquio, se organizaba una patada de acceso. Esta sería la zona del acceso y esta sería la edificación que unía con los ojos. En la zona alta de la nueva ampliación se organizaba una zona sin cerramientos, que permitía que sin utilizar las escaleras se bajara la planta baja y sin coger el ascensor tuvieran un espacio de desplazamiento en el que se pudieran relacionar con las risas y con el entorno. Nuestra carrera no estaba antes, en la que se explican las diferentes cotas de los estilos forjados, soleras y torres. Esto nos olvidaba a utilizar una geometría en cubierta, ya que partíamos de la base de que las proporciones y la escala de las edificaciones y la clasión que se establecía entre ellas era correcta y no la queríamos modificar. Esto nos olvidaba a utilizar una geometría a base de planos sucesivos e inclinados que nos permitiera ir dando respuesta a cada uno de los requerimientos que teníamos. Como llegar a la horizontal, encontrarnos con los canalones, con las fornisas de las edificaciones compartiendo los canalones y la ruptura de agua al aire. Subir en el punto donde teníamos el ascensor para alcanzar la medida efectiva para mantenimiento de los 3.65 metros. En la zona de las cuadras, respondiendo a los distintos niveles que va teniendo a lo largo de la sección, que tenían unos pequeños huecos de retiración a distintas alturas. Simplemente los ampliamos utilizando cachos de vigas que habíamos retirado en mal estado de la Casa Grande para hacer los nuevos huecos. Y una de las referencias que teníamos al principio en los primeros pasos del proyecto era la facilitación que había ocupado la zona donde nosotros íbamos a instalar la ampliación, la zona donde íbamos a instalar la parte con unidad de las dos indicaciones. El problema que teníamos era cómo establecer algo que no rompiera con las edificaciones de al lado, establecer una continuidad pero que fuera suficientemente distinto como para que no coincidiera con la profundidad y la capacidad de relacionarse entre ellas que ya tenían. Entonces, nos diferenciábamos en materialidad. Así como unas piezas originales, unas piezas con unos muros de más posteriores, muy pesados, muy opacos, porque al final, unos espacios en el interior muy ensimismados, teníamos una pieza que ofrecía al conjunto todo lo contrario, algo que te permita recuperar todo el entorno, más perfección del aire, de la luz. Y utilizábamos un sistema que es el que considerábamos que de alguna forma podría establecer cierta continuidad a nivel material, cultural, que era un sistema similar, un sistema autoconstante de forramiento de madera acristalado que tenía algo que ver con el sistema de galería tradicional de la llena y que adquiría una nueva expresividad por lo sinuoso de la geometría de la nueva cubierta. Este sería este espacio temprano donde se podría salir implantada. Estos pilares queríamos que fueran esbeltos para que esta cubierta es muy clara y que tiene muchos empujos laterales, si era teniendo ese aspecto de ligereza. Para conservar su esbeltez tuvimos que meter unos cables y después se ve como una claridad que reducían la longitud del painel y no permitían que tuvieran movimientos en horizontal a la mitad del pilar. Estos son más casos de como las zonas que han ejecutado la vegetación son las que ocupamos con esta nueva pieza. Estos son los espacios interiores que quedan, que igual que en el caso de la casa de Santiago, o que he explicado antes, son esos espacios intermedios que son muy habituales en la arquitectura tradicional de la llena, que está más remocible en la casa que aquí, pero que tienen que ver con esos espacios que no son de exterior, que no son interior y que permiten ir haciendo una graduación más sucesiva de las distintas fases. Estos son los espacios centrales que tienen esta vocación de exterior, así como de caer. Por último, al igual que en el proyecto de Avellera, tuvimos la oportunidad de hacer un tratamiento del acondicionamiento exterior, del acondicionamiento vegetal y del exterior. Se trataba de un par, que os explicaré un poco más en detalle, de una serie de caminos ejecutados a base de sabre, de tierras estabilizadas, que iban relacionando los distintos accesos a la edificación, y de un sistema vegetal que básicamente se basaba a recuperar de plantas autóctonas y darles un poco más de densidad a tierra. Así es como quedaría este espacio central. Y uno de los elementos importantes de este acondicionamiento vegetal, que se ejecutó al acondicionamiento vegetal, pero que realmente pertenece a una de las pieles del cerramiento del propio edificio, es un sistema de cables verticales que acogen distintas especies de plantas trepadoras. Este es un espacio que, así como las otras edificaciones fuimos orientándolas, según los locos que tenían a norte, el albedre tenía toda una gran fachada a norte, lo utilizamos para las zonas cerca abajo, y más o menos ya las fuimos adaptando y no suena sirviendo. Este espacio es un espacio que tiene un soleamiento bastante fuerte y que puede tener problemas en las épocas de verano. Colocamos estos cables para que suba esta vegetación y acabe protegiendo al soleamiento toda la nueva ampliación y acabe enterrando la nueva ampliación detrás de la vegetación, recuperando esa imagen que teníamos al principio como referencia de la vegetación que había ocupado los espacios interstitiales entre las diferentes tiempas. Ahora, este es en el estado en el que estaban hace un mes o menos. Estos son los cambios de los que hablaba antes, que son los que reducen la falta de los bilags. Esta es en la zona de acceso, que operamos una fía que había retirada, la reconstruimos y se utilizamos con más corto. Esto es la pieza de la pende, contrasta en la fachada ambientada a norte, y la recuperación del sistema de tratamiento y de producción. el soleamiento que ya tenía en la frente inicial. Todo se construye en las piezas originales se reconstruye con un sistema similar de elementos ya apoyados, en este caso, una madera laminada totalito, pegamiento solo de madera. Esta sería la zona de las cuadras, que se les abrieron los nuevos puestos, con las piezas utilizadas de madera. Y esta zona, esta es otra vez la imagen de antes, era simplemente por terminar explicando un pequeño sistema que creamos para recoger todas las aguas que venían con los aceites, los materiales pesados de los coches de acercamiento, que es un sistema bien conocido, que están utilizados por ahora por aquí. Recoge las aguas, hacemos un pequeño estanque a la base de lintonita, recogemos las aguas y las especies vegetales que colocamos, que son sauces y avellanos, recogen los materiales pesados y después en un futuro se retiran, de tal forma que el agua que se acaba filtrando el terreno por una franja filtrante de agua se filtra limpia el terreno. Este sería el patio, y estos páticos de aquí, los que acaban tapando y tapando toda la zona del patio y todos los coches, son como quien dice, el elemento de la peculadora que tenemos para producir las aguas centrales. Y esto simplemente, con mis imágenes, una pequeña pieza para las fondas de agua, que hicimos recuperando unas losas de piedra que estaban tiradas por el solaje. Hicimos un pequeño cubre que lo tenía y para lo que no daba lo terminamos con madera. Y nada. Muchas gracias.